Televisión y Movimiento ¿Qué tal auditorio? Un viernes complicado para los chiapanecos y los oaxaqueños por este sismo que vivimos durante la madrugada, una situación muy difícil, muchas familias asustadas, preocupadas por sus seres queridos con los que no tenían comunicación inmediata. Hoy vamos a estar abordando este tema, que es lo que ha pasado. Lamentablemente, el gobernador de Oaxaca ya nos está confirmando, en este momento hay un recuento de víctimas mortales, 23 personas fallecidas hasta este momento, la mayoría de ellas en el Istmo de Tehuantepec, esta región del estado de Oaxaca, donde se sintió con mayor intensidad este sismo. Según las autoridades, el movimiento de tierra tuvo una magnitud de 8.1 grados en la escala Richter. Se considera que es el más fuerte en los últimos 100 años. Hay que recordar que el último movimiento telúrico que tuvimos en el país y que dejó miles de personas fallecidas fue el de 1985 en el Distrito Federal. Después de ese sismo, se habían registrado algunos otros, no con la fuerza que tuvimos el de esta madrugada. Ojalá y todas estas familias que están pasando por situaciones difíciles en este momento, encuentren la ayuda inmediata ya. Las autoridades del gobierno federal y del gobierno estatal se han movilizado hacia el Istmo de Tehuantepec para conocer y atender inmediatamente esta situación. Quiero iniciar este tema, auditorio, presentándole este video que tenemos ya en algunos minutos más y que tiene que ver precisamente con la situación que se vivió en Juchitán después de las 12 horas de la noche y en los primeros minutos de la madrugada de hoy. Esto es lo que vivieron los sismeños con este sismo de 8.1 grados en la escala Richter. Vamos a verlo. Este clip que estamos viendo lo grabé yo hace algunos minutos, eso de las 7 de la mañana aproximadamente, sobre la calle de Arteaga. Este es un edificio que ya se encontraba en malas condiciones y que, bueno, pues no soportó este movimiento de tierra. Su estructura se vio todavía más dañada. Hay que tener mucho cuidado, auditorio, si pasa usted por esos edificios viejos, que es muy visible el mal estado en que se encuentran, porque en cualquier momento pueden colapsar. Ojalá también las autoridades de protección civil no solamente se limiten a poner cordones amarillos, hagan algo, intervengan con las autoridades que tienen relación con este tipo de situaciones y atiendan lo más pronto posible estas emergencias. Ojalá y tengamos ya en algunos minutos más, en algunos segundos más, este clip sobre lo que vivió la gente en Juchitán de Zaragoza. Una situación, como le comento, complicada. Le quiero compartir rápidamente algunos datos que me han hecho llegar ya de manera oficial. La Secretaría de Gobernación considera estado de emergencia extraordinaria para 41 municipios en el estado de Oaxaca, 41 municipios de los 570. La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia extraordinaria para los municipios de Oaxaca por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.1 grados con epicentro en el estado de Chiapas, este 7 de septiembre de 2017. Entre algunos municipios en los que se encuentran precisamente esta declaratoria de emergencia extraordinaria están Asunción, Ixtaltepec, Chahuites, Ciudad Ixtepec, el Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, la Ciudad de Juchitán, Magdalena, Tequisitlán, Magdalena, Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blas Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco, Isguatán, San Juan Huichicobi, San Mateo del Mar, San Juan, 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 San San Miguel Chimalapa, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Guamelula, San Pedro Huilotepec, bueno, esos son algunos de los municipios en donde se ha declarado zona de emergencia. Hoy por la mañana el gobernador del estado partió precisamente al Istmo de Tehuantepec, como se lo comentaba ya con el trabajo coordinado de las autoridades federales, están haciendo un recorrido para ver de qué manera pueden apoyar. ¿Sabe qué me llamó la atención hace algunos instantes? Hay un grupo de auxilio y socorro, un grupo voluntario, el grupo ORAM, ellos siempre han estado dispuestos a apoyar a gente en situación de desgracia, de tragedia. Desgraciadamente no tienen los recursos económicos para poder trasladarse al Istmo de Tehuantepec, acudieron a la terminal de autobuses ADO para ver si ellos les financiaban el viaje hacia el Istmo de Tehuantepec. Les dijeron que no, en este momento están requiriendo apoyo para trasladarse a este punto del estado y apoyar precisamente en las labores de búsqueda. Si usted tiene esa facilidad de poder solventar gastos para este grupo de paramédicos voluntarios, pues hágalo, seguramente va a ser de muchísima utilidad. Ojalá, ojalá, tenemos ya el video de Juchitán de Zaragoza, le comento a mis compañeros, ¿ya lo tenemos? Todavía no lo tenemos. Bueno, vámonos con este, ¿sabe qué fue lo que pasó? Muchos comentarios por parte de la gente que vivió esta experiencia, decían que durante este movimiento de tierra en el cielo se habían detectado destellos de color verde y algunas personas así lo captaron. Más adelante le voy a presentar este clip en donde se ven estos destellos en el cielo. Otros de los municipios también afectados son San Pedro Tapanatepec, Santa María Chimalapa, Santa María Genagati, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santiago Laoyaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Sanatepec, Unión Hidalgo. Es otra de las comunidades que también está afectada por este sismo de 8.1 grados en la escala de Richter. Vamos a ver este clip que le había anunciado y que tiene que ver precisamente con las afectaciones en Juchitán de Zaragoza. Gracias por ver el video. Mire, auditorio, entre los comentarios, la información que surge por parte de la ciudadanía, que es la información más inmediata, se reporta fractura en el puente de Santa María Tequisitlán. Hay que recordar que este puente se vio dañado en meses pasados precisamente por la gran cantidad de lluvia que había, estaba arrastrando precisamente el río de Tequisitlán. Nos señalan que no hay circulación a vehículos pesados sobre este puente. Otra persona del auditorio nos dice que se requiere mucha ayuda en Juchitán de Zaragoza para la búsqueda de personas. Esta madrugada, después del sismo, en las redes sociales comenzó a surgir información y se hablaba sobre una alerta de tsunami. Se alertó precisamente a los habitantes de las zonas costeras para evacuar inmediatamente estos puntos cercanos al mar. Afortunadamente, bueno, ya conforme avanzaron las horas, se descartó esta alerta de tsunami. Se preveían algunas situaciones complicadas para la gente que habita en la costa de Oaxaca. Afortunadamente, allá no tenemos muchas complicaciones. Nos dicen también que la iglesia de Santa Lucía del Camino tiene algunos daños. Es urgente que personal de protección civil acuda a realizar una supervisión y cheque en qué condiciones se encuentra esta iglesia en Iltepec. ¿Sabe qué? Nos dicen que hay una persona fallecida, 50 personas lesionadas. El 30% de las casas de esta población tiene daños estructurales. Y prácticamente el 50% de la comunidad tiene daños importantes. Están requiriendo ayuda, ayuda inmediata, auditorio. El gobernador del estado anunció también que hoy se suspendieron las clases en todas las escuelas de Oaxaca. Son alrededor de 13,500 instituciones educativas en donde, de plano, los niños, por cuestiones de seguridad, hay que decirlo, no acudieron hoy a recibir clases y a estas se sumaron ya algunas otras instituciones de carácter privado y, por supuesto, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Algunos estudiantes se presentaron hoy muy temprano, se llevaron la sorpresa de que no, no había clases. Tuvieron que regresar a sus hogares en donde tampoco hay actividades. Auditorio es en Ciudad Judicial y Ciudad Administrativa. Algunos trabajadores de Ciudad Judicial nos informan que hay daños importantes a los plafones y parte de la estructura. Están requiriendo también al personal de Protección Civil acuda a checar estas estructuras. Hay muchísimo trabajo para las autoridades en este momento. Seguramente esto se va a ir haciendo conforme pasen las horas. Se le va a dar prioridad, por supuesto, a las zonas en donde se requiere la ayuda inmediata. En Ciudad Administrativa también se suspendieron las actividades y hay un puente ahí en Ciudad Administrativa, un puente peatonal que nos dicen tiene también daños en su estructura. Hay que tener muchísima precaución. Si no es necesario, bueno, pues no, no lo utilice. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más de este tema. Auditorio, el sismo de 8.1 grados en escala Richter, registrado esta madrugada en Oaxaca y con epicentro en Chiapas. Se sintió en varios estados del país. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Levantos, 0077, 628. y ocho. ¡Suscríbete al canal!